¡Mexican contra la anarquía! ¡Aún ha caído! Llegarle a la hamburguesita ¡Ah, no, no! Quisieron abaratar a los Mexican Power, campeón dada Sin embargo, muy bien estaba Joe Leader Que a cachetada limpia el de Juelos Jalisco ¡Lo recetó! Bueno, ustedes que siguen la triple A Pues hay imágenes de sus luchadores favoritos En exclusiva para ustedes Es muy fácil En su teléfono móvil o celular Marca el 44044 44044 Pone tres veces la letra A Y va a recibir lo mejor de lo mejor Ya lo sabe, 44044 Tres veces la letra A Bueno, pues aquí está la anarquía contra los Mexican Power Tal como lo soñaste Sí señor, sí señor Claro que sí con la facción de los Mexican Power Hay que recordar que a esta facción llegó Juventud Guerrera Ah, está crecido Crazy Crazy, pero qué decir de eterno Qué rápido se recuperó de una lesión de Tibi Peroné Está de regreso ya este hombre Que viene bien acompañado por Steve Payne, el de Los Ángeles Y Daga, que es un luchador fuerte, corrioso Quien pinta para la corona ya quedó atrás Pero él sigue, él sigue suspirando y sigue soñando Go, 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 go Joe Lider, el de Guadalajara, Jalisco Este hombre que es todo talento Que es explosividad Conecta bien esas patadas a la rodilla Como tiene que ser Joe Lider que conoce perfectamente la lucha extrema Mi querido Arturo Rivera Esto está prendido Como ya se conocen demasiado En cualquier descuido aprovechan Exactamente y plenamente lo que necesitan hacer Esa tensión lo alcien un poco más Y el de la colonia Juelos en Guadalajara La está sufriendo Ahora proyecta Con un látigo Vean nada más el juego de patadas Y se lo lleva con un puente Ay Nada más lo dejó viendo Visiones Daga Qué buen luchador este Daga Por eso es campeón La anarquía valida hamburguesa Ya empieza a ser de las suyas No quiere ser menos de Steve Payne Puro el rey Que no le peguen a una criatura Que no le peguen a la criatura Clama el respetable Que a veces deja de serlo No lo puede mover Se lo encuentra como se encuentran Con una pared y lo peguen Qué bárbaro La hamburguesa es plan Le da con todo mi querido Arturo Rivera Recuerdo verano de escándalo 2004 Pierde la máscara El mosco de los Vipers Y de ahí vino La desaparición de esta facción La más importante Que desde 1997 Estaba colocada entre los mejores Y no quiero decir el número uno Pero sí Fue el número uno Andrés Maroni Sí señor Sí señor Como tú lo dices Pero antes en 2003 Hubo tres sedes de locura 31 de agosto En la arena Solidaridad El 16 de septiembre En el Miguel Barragán Y el 28 de septiembre En la Universidad de Guadalajara Presente lo tienes tú Arturo Rivera Sí como no Sobre todo los recuerdos de la solidaridad En Monterrey Nuevo León Histórico escenario para la triple Ah, ah Qué van a hacer Daga Con este jefe de Tulancingo Está algo tocado Crazy Boy Van por él Y a sobre la silla Qué manera de esperarlo Y aquí está el otro Ay, ay, ay Eterno Mamá El mechón Que vea nada más Y lo abarató Y se burla Se moja Del rival Y del público Y quién subirá hamburguesita Inocente Es un inocente Lo es Es muy joven 18 años apenas Ahora vean A Eterno Que pretende hacer Un movimiento espectacular Lo será Extremo también Con características letales Para Crazy Y su humanidad Lo va a apunchar Oh Power, power Chair Oye Si alguien sabe Del Wichek Ser más salidos Sí Dos, dos, dos Oye Le quiebra la espalda Sobre esa silla Ve el estado en que queda No, la silla Y la espalda La columna No, la columna ¿Quién será? El doctor de Crazy Boy Que le arregla Oh Lo quería llevar En suplex En vertical Suplex Pero no Sillazo Y de R Para el rechoncho Hamburguesa Que va hacia atrás Siente el poder De la planadora Stipane de Los Ángeles Este hombre Va a ser historia En la lucha libre Pongan atención Aquí viene Con un super Movimiento Le clava primero La silla en el rostro Luego un pedazo Luego poder Luego dolor Luego pasión Y viene la patada Tramposa De Joe 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 Líder ¿Cuál tramposa? ¿Cuál tramposa? ¿Qué purista me resultaste? Ahora siendo uno Buena lucha Stipane de Stipane Hace la silla Hace la silla Power, 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 power Qué dolor En la esquina Les hicieron la silla También Arturo ¿Te das cuenta Cómo la dejaron? No pues Esta ya No cuenta Mira Tachuelas ¿Qué trae aquí? Tachuelas 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 De dos pulgadas De dos pulgadas Atención Estas son de dos pulgadas Hombre Oh sí Y quien nos recuerda El 16 de octubre de 2004 En Orizaba Donde el bosco de la merced Piedra en su máscara Y dice llamarse Juan Valdés Loco Valentino Está bien Está bien Vive la locura Y la pasión Del verano De escándalo Ay Estrellan 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 En las pichuelas ¿Cuántas se le clavaron? 10 y 6 No, no, no Ven en la espalda Es impresionante Todo el cuerpo Daga Eres maestro Por eso eres el campeón crucero Por eso eres el líder De la anarquía Hay muchas Muchas regadas A lo largo Y a lo ancho Del hexadrilátero Ahí están Muy bien Y todas están esperando La espalda Del niño Ambu Esa Están esperando Lomo Esas tanchuelas Piden cuerpo Efectivamente Mira nada más Daga 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 Sabe Sabe lo que puede ocasionar Daga Se prepara Va a la esquina De un hexadrilátero Pero Crazy Está muy pendiente De las acciones No le va a dejar El movimiento Pero por supuesto Que no Y ahora El que muerde El que muerde El polvo Ahí es Daga Tata suñiga Se lo llevaron Sorprendieron a Daga Crazy Se adelanta Viene Payne 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 Oh Que salto Espectacular Haciendo gala De su gran Experiencia Phantom Para Payne Apúntenle Un aplauso adicional Cuidado Tata como puede Pero Lo que hay Pues eso es como Una inyección O el piquete Vaya que duele Pero decíamos La lucha extrema Es parte de su De su existir En los cuadriláteros En En donde los presenten Pobrecito Hamburguesa Es su religión También ahí está Enroscándose Este Steve Payne Que sufre Eso Mucho Payne Bueno pues Mira nada más No le dan espacio Aquí a la facción De los Mexican Power Atención Cuidado Han ido Llevando la lucha La convierten Por momentos En lucha extrema Sabes que Pero están pareja Están pareja Las acciones Este es el niño Es el bebecito Hamburguesa Que está sufriendo Siempre ha marcado Diferencia Desde que empezó Aquí viene la mesa La mesa del dolor Esta cama Esta cama Que seguramente Va a rompar A un luchador Tato Zúñiga Ahí quien se puede profilar Vamos a ver quien Quien lo va a hacer Payne Es el castigado No Se adelanta Payne Se escapa Payne Se llevan a Joe Lo tienen en posición Hay posibilidad De que lo castiguen En esa batalla Que se convirtió En lucha extrema Lucha de poder a poder Y extrema Ahí viene Eterno 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 Se va de largo Arturo Rivera Cae El niño Hamburguesa Va a volar Pero donde está Va a salir El niño Hamburguesa Va a salir Y va a salir Con toda la velocidad Abra un paso El vuelo Hamburguesa Estás hecho Un enorme luchador Que bárbaro No es fácil Lo que hizo El niño Hamburguesa No es nada fácil Sobre todo Porque pasar entre Las cuerdas Es dificilísimo A la mesa Adiós la mesa Y el que sufre El castigo Fue el organizador Del desorden Exactamente Él sufre El castigo Que es su Anton De Payne Y vean ahora Este Paul Driver Daga es el Extraño Y lo va a rendir Espalda plana Uno Dos Crazy 7-7-7-5 Levanta la mano Por tanto Rompe el castigo Entonces se interrumpe Está lastimado El hijo del tirante De la muñeca derecha Andrés Atención Atención Al pegar Se clavó Varias tatuelas Bueno pues va Va la velocidad Es lo que trabaja Es lo que sabe hacer Daga Mira nada más Va con la fuerza Y vean nada más A qué velocidad Viene Y clava esas patadas Daga Daga sabe Siente Siente que tiene el rival Pero mira nada más Este crossline Crossline aquí En el centro Del exadrilátero Mira el conteo Dos segundos Está candente Nada para nadie Aquí es como si Estuviera empezando La batalla Recuerden ustedes Que hay muchas tachuelas Cómo se trabaja Que viene Que viene Power Power No 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 Nada Mira se suspende Perfectamente Bien Daga Bien inteligentemente La lucha de Daga Aquí el golpe de antebrazo Y lo tiene a su merced Va a buscar la altura Hace la sentencia De que esto se termina Tato Zúñiga Y puede ser Lo tiene para Mataleao Ahora lo va a jalar Ahora lo va a tener Lo está asfixiando Lo está inmovilizando Jala Jala Daga Jala Se atreve Con una silla Se lo quita Es increíble Aguas Arriba 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 la lucha Ey ¿Qué hace el niño Burguesa? Tú lo viste Arturo Y viene con la famosa Hamburguesa Splash Uno Dos Y tres Vuelve a ganar Tercera ocasión consecutiva Primero en verano De escándalo Los Mexican Powers Van adelante Gracias a la hamburguesa Splash Arturo Rivera Por ver después de la caída De esta naturaleza Que sufre el luchador Hay volver a encontrar El ritmo De respiración Bueno pues bien El niño Hamburguesa Se deja sentir nuevamente Desde la tercera cuerda En Chiapas Lo hizo en dos ocasiones Como lo comenta Jesús Zúñiga Y aquí repite Norizaba En la Plaza de Toros La Concordia Esto ya queda escrito Para la historia Hamburguesa Splash